La Facultad de Comercio y Administración Victoria llevó a cabo del 10 al 12 de julio el Foro Empresarial 2019 como parte de los trabajos realizados por los alumnos egresados de la décimo primera generación de la maestría en dirección empresarial. Ante la presencia de autoridades de la propia facultad, catedráticos, empresarios y alumnos de las diferentes carreras, el director de la escuela, Dr. José Antonio Serna Hinojosa, dirigió el mensaje de apertura haciendo hincapié en la calidad alcanzada en los programas tanto de maestría como de doctorado, a los cuales no todos los aspirantes pueden acceder, ya que mediante una evaluación previa que realiza el CONACYT y de acuerdo a sus indicadores, se selecciona a los candidatos más aptos para ingresar a los programas de posgrado. Asimismo, agradeció a los empresarios que abrieron las puertas de sus negocios para que los estudiantes de la maestría en dirección empresarial pudieran llevar a cabo sus proyectos, aplicando sus conocimientos de manera práctica, favoreciendo así a las empresas y obteniendo un beneficio mutuo. Posteriormente, los alumnos presentaron sus proyectos ante un auditorio que se mostró atento, pero sobre todo, habiendo creado ese vínculo tan importante con el sector empresarial que los condujo a vivir una experiencia de trabajo real, desde la visualización, planeación y desarrollo de sus proyectos, hasta la presentación de resultados palpables para los empresarios. ¡Gracias!